¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z En esta ocasión descubriremos cuál es el personaje más veloz del juego Pequeño spoiler, es canon en el anime Ahora, vamos al aula para comenzar Muy bien, primero quiero aclarar que no toman en cuenta a los patrulleros del tiempo Porque esto sería injusto Además de que ya di esos datos en sus videos por si quieren ir a verlos También de paso aclaro que la medida que tomo para medir la velocidad Es el tiempo que los mismos tardan en dar una vuelta completa al mapa de Namek Ya que es una referencia clara y sin mucho margen de error Ahora sí, con esto aclarado, vamos con el análisis Tal vez algunos piensen que el poder es igual a la velocidad Pero no Varios de los personajes más poderosos del juego son en realidad muy lentos El ejemplo más claro de esto es Goku Super Saiyan Blue Kaioken x10 Que si bien ha demostrado ser el más poderoso de Goku en general Su velocidad es de 30 segundos aproximadamente Esto es muy lento a comparación de Yamcha Que sin necesidad de transformación alguna, su velocidad es de 27 segundos aproximadamente Siendo considerado uno de los personajes más veloces del juego Y esto en todas sus versiones Incluso el Evil Yamcha tiene esta velocidad Sin embargo, y a pesar de su gran velocidad Yamcha se ve superado por el que alguna vez fue el más rápido del universo El huracán azul de las Fuerzas Especiales Ginyu Vota Ya que él es capaz de darle una vuelta entera a Namek En tan solo 24 segundos 3 segundos más rápido que Yamcha E igual que este Voter supera por mucho a personajes como Ginyu Y el mismo Freezer Quienes tienen una velocidad de 32 y 27 segundos aproximadamente Como ya sabrán por los anteriores capítulos de Academia Z Me encanta dejar lo mejor para el final Y es que si bien Yamcha y Voter han demostrado una gran velocidad La verdad es que muchos personajes pueden igualar o acercarse a la de Yamcha Como a Pai Kuhan que llega a los 28 segundos Y el mismo Golden Freezer que ya mencioné Lo iguala con 27 segundos Pero Hay uno Solo uno Que supera el mismo Voter Y ese es Gugeta Super Saiyajin De Dragon Ball Super Este vino con el último DLC Y es por mucho el personaje más veloz del juego Con una velocidad de 23 segundos aproximadamente Tan solo un segundo más veloz que Voter Pero ya con eso basta para ser el más veloz del juego Y si se lo preguntan En estado base Gugeta es más veloz que Yamcha Con una velocidad de 25 segundos aproximadamente En conclusión Yamcha a pesar de su debilidad Está por encima de la mayoría de personajes En cuanto a la velocidad se refiere Voter se puede declarar como el segundo más veloz del universo Por lo menos en este juego Y Gugeta Al igual que en el anime Está rotísimo Con una velocidad casi 10 segundos más rápida Que el promedio del juego Sin más Espero hayan disfrutado nuevamente su estancia Hoy en Academia Z Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!